Durante esta semana se realizó la prueba de capa asfáltica que se colocará en el tramo que comunica el Liceo Unesco con quebradas. Las diferentes autoridades estuvieron en la supervisión de la prueba y todo salió bien para que se comience con la colocación de la carpeta que lucirá en este punto y que va a acabar con un problema de muchos años. Las pruebas positivas en esa primera carpeta que se colocó, una primera parte de la carpeta, porque la prueba se hizo sobre 5 centímetros, recordemos que son 11 centímetros que se van a colocar en ese tramo entre Unesco y quebradas. Estuvieron presentes todas las partes por parte del MOB, por parte de GIZ, por parte de la municipalidad y por supuesto por parte en este caso de la empresa adjudicada y que ejecuta las labores. Entonces, muy satisfecho, esto nos da pie para ya iniciar con lo que es la colocación de la carpeta total en todo el tramo y que esperamos sea ya en los próximos días y que avance tan satisfactoriamente como hasta el momento se ha dado. En este tramo las obras marchan muy rápido, hasta se espera que puedan estar los trabajos terminados antes de la cuenta. Una buena noticia para todos los vecinos y todos los que circulan por esta vía. Si vemos un poco el cronograma, estamos hablando de unos 3, 4 días a favor, que eso en obra pública es bastante beneficioso. Recordemos que había un plazo máximo de hasta 29 días, recordemos además que las empresas siempre colocan un colchoncito, tiran un plazo de más, pero además hay algunas labores que, como lo había indicado en algún otro momento, pues se están haciendo de más. Algunas otras ampliaciones en cuanto a lo que son cuneteados, lo que es el puente a la altura del tramo de la cuesta del Panameño, una caja de puente que no estaba incluida, que eso va a ser una adenda al contrato y eso le adiciona algunos días. Pero fuera de eso, pues el plazo de ejecución de las labores corre muy satisfactoriamente. Aunque al inicio hubo alguna polémica por las entradas a las casas, donde los vecinos son los que tienen que realizar los trabajos, en la alcaldía están satisfechos con la reacción de la gente, pues hasta el momento no existió ningún problema. No, hasta el momento ha sido normal, por dicha por parte de los inspectores nuestros y por parte de la empresa contratada, todo ha transcurrido normalmente, siempre pidiendo a la población las consideraciones del caso, en los momentos en que se hacen los desvíos, se hizo la prueba de carpeta, hubo un detenimiento completo de toda la circulación en ese sector y en esos casos les pedimos que utilicen las vías alternas que se tienen previstas o bien un poquito de paciencia en el momento en que ya se habilita el paso. La carpeta asfáltica que se va a colocar en este punto es de 11 centímetros.